Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos en el Museo del Perrocarril, en la vía del Instituto Pedral. Y desde aquí, con este imponente perrocarril, les dejamos el siguiente video. No se lo pueden perder. Hola, ¿cómo están? Soy que de esta belleza de alto, soy el campeonato de los colpantes del año 1968, en el Instituto Radcliffe. Y tenemos que estarles que no dejetorea los colpantes, porque son las culturas que no deben destruir. ¿Qué le dices a la gente que le ha tomado tantas fotos a tu auto? Si los encuentran en la calle mal puesto, agárrenlos o no los dejen ir. Arréllenos. ¿De qué tipo eres? Soy de la postura del Valle, que significa los líderes de su frente. Síganos en Facebook.